Saludos jóvenes, en este vídeo vamos a conocer cuáles son los huesos del cráneo y algunas partes importantes de cada uno de ellos. Recordar que los huesos del cráneo son ocho huesos, los cuales se van a dividir en cuatro huesos pares que están conformados por los huesos temporales y los huesos parietales. Vamos a evidenciar esa estructura. Los huesos parietales y los huesos temporales los vamos a encontrar a ambos lados. Por ejemplo, aquí podemos evidenciar este hueso que es uno de los huesos parietales y aquí podemos evidenciar este otro que es uno de los huesos temporales. En cuanto a los huesos impares, se van a localizar en la línea media. Acá podemos evidenciar el primero, que es el hueso frontal. Inmediatamente detrás del hueso frontal vamos a encontrar otro hueso conocido como hueso etmoides. Y para ver el etmoides va a ser un poquito difícil, pero lo podemos ver en la cavidad orbitaria. Que sería esta partecita acá, que va a corresponder al hueso etmoides. Si ponemos la imagen de esta manera, ahí podemos evidenciar esa porción del hueso etmoides. También si buscamos a nivel de las fosas nasales, podremos evidenciar esta parte que es la lámina perpendicular del etmoides. Que serían dos lugares donde podemos verlo fuera del cráneo. En la fosa nasale, formando acá parte del tabique nasal, que sería esto. La lámina perpendicular del etmoides y también los cornetes nasales superior y medio. Acá en la cavidad orbitaria, esta estructura, que sería la lámina orbitaria, lámina papirácea, podemos evidenciar el etmoides a este nivel. Bien, el otro hueso es el etmoides, que es este. El etmoides, aquí podemos evidenciar el ala mayor del etmoides, fuera del cráneo, en el exocráneo, podemos decir así. Aquí podemos también ver, formando parte de la cavidad orbitaria, esta acá arriba es el ala menor del etmoides, esta es el ala mayor. Pero si queremos verlo desde adentro, vamos a quitar el hueso frontal para poder evidenciar los demás huesos. Esto que le estuve mencionando es el etmoides, esta parte, este hueso es el etmoides. Esto acá es el esfenoides, esfenoides, esto miren la forma que tiene, un murciélago. Si queremos mostrarlo de manera separada, podemos también ver sus partes. Esa es la forma que tiene ese hueso, esfenoides. Miren qué forma tiene, puede ser forma de un murciélago o de una mariposa. Y ahí está. Este hueso tiene un cuerpo, que es esto. Tiene las alas menores, que son las que se encuentran acá, arriba. Las alas mayores, que son estas, que están debajo. Y tiene también las apófisis terigoides, que son estas, que se ven acá debajo. ¿Entendido? Esas son las partes principales del hueso esfenoides. Ya ustedes saben. Vamos a seguir viendo el otro hueso que nos falta, que es el hueso occipital, para terminar con los distintos huesos del cráneo, que ustedes tienen que poder identificar. El hueso occipital es el más posterior de los huesos del cráneo. Este que se evidencia acá. Y este viene siendo el último que vamos a señalar. ¡Gracias! ¡Gracias!